Esta frase en inglés. La mayoría de la gente piensa que aprender inglés es difícil. A mí me gusta mucho el helado. Oye, ¿sabes qué? Te veo la próxima semana. Este artículo en español es una estructura determinante, pero en inglés no. La tendencia del cerebro hispano de querer utilizar artículo en inglés va a ser muy, muy alta. Pero resulta que en el inglés hablado, esta, por lo general, queda totalmente omitida. Esa es una de las tantas razones por las cuales cuando se habla el inglés por parte de los nativos, sentimos que es una velocidad mucho más, mucho más rápida de lo que realmente es. Así que hoy veremos el artículo determinado del inglés, donde lo más importante será no cuándo usarlo, sino prestarle mucha atención al cuándo no usarlo. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con esta sesión, que es acerca del artículo DA. Este artículo es una estructura no determinante del inglés, pero sí es determinante en el español. Nosotros los hispanos, al momento de hablar español, utilizamos demasiado los artículos. Esto significa que el uso del artículo es determinante, tanto en lo hablado como en lo escrito. Pero resulta que el cerebro, al estar acostumbrado a estar utilizando artículos constantemente en el idioma, su referencia al momento de querer aprender inglés va a intentar generar un equivalente. Pero resulta que en el inglés hablado no es importante. Así que comencemos con el artículo DA. Independientemente, si usted conozca o sepa, no, pues es que el artículo, el artículo, no, pues ¿quién no lo sabe? No se trata si lo sabemos o no lo sabemos. Se trata de reconocerlo y se trata de que ahora empecemos a distinguir y hacer la diferencia entre los usos de un idioma y otro. Recordemos, esto es un entrenamiento neurocognitivo, donde mi atención, que es de lo más difícil a nivel cognitivo para el cerebro, mi atención debe estar en el uso del español en comparación con el inglés y cuáles elementos sí puedo adaptar y cuáles elementos no. Así que es importante que hagamos esta distinción. El artículo determinado. Los artículos definen a un hombre y siempre están situados delante del nombre. En inglés, a diferencia del español, no tienen género ni forma plural. Es decir, no distingue entre masculino y femenino, tampoco si se hace referencia a un elemento, dos o más. Esta es una gran ventaja que tenemos. ¿Por qué? Póngase en el lugar de un hablante nativo del idioma inglés que quiera aprender español. Él solamente tiene el artículo DA. Pero cuando quiera aprender español le vamos a decir, mira, este artículo, que para ti solamente es uno, si quieres aprender nuestro idioma, te vas a tener que aprender el, la, los, las. Si nosotros queremos aprender estos cuatro que acabo de mencionar, el, la, los, las, solamente tenemos que aprender DA. Eso es todo. A diferencia de los nativos del inglés que quieren aprender español, ellos que nada más tienen uno, resulta que se van a tener que chutar cuatro. Aquí ya empezamos a tener una diferencia. Veamos entonces otra ventaja. Resulta que estos cuatro son porque tengo que hacer referencia al femenino, al masculino, al singular y al plural. Ellos solamente es uno para el masculino, femenino, singular o plural. Veamos los ejemplos. En español decimos el coche. En inglés decimos the car. Este es un singular masculino y puede ser aplicado para cualquier sustantivo en masculino singular. Pasamos al siguiente ejemplo. En español, para ser un masculino plural, decimos los coches. En inglés decimos the cars. Si usted observa, sigue siendo el mismo artículo. Pero en español, como está resaltado en rojo, ya cambió. Antes era el, ahora ya es los. Pero en inglés estamos observando que sigue siendo el mismo artículo the. Pasamos ahora al siguiente ejemplo. En español, cuando queremos utilizar un plural femenino, decimos las casas. Observemos que en inglés continúa siendo el mismo artículo the. Ya tenemos el, los y las. Y tenemos el mismo artículo en inglés. Si nosotros queremos utilizar el masculino singular, aquí tenemos entonces algunos ejemplos. The boy, el chico o el muchacho o el chavo. Esto no tiene una traducción específica, que es otra de las cosas que iremos viendo a través de todo el entrenamiento. Cuando uno, ¿cómo se dice tal cosa exactito, exactito? Así, no, no, no hay tal. Vayamos, esto por eso es ir paso a paso, poco a poco, más en la comprensión de la estructura. No que veamos la gramática como, no, sino que veamos esto, o sea, esta concepción de la estructura bilingüe. El bilingüismo es el formato de pensamiento del español en base a la estructura, el formato de pensamiento en base a la estructura del inglés. Esto es bilingüe. Por lo tanto, ese es el entrenamiento que vamos a tener. Entonces, cuando usted vea the boy, como está en el ejemplo, el chico, el muchacho, el chavo, el chamo, como se dice en Venezuela, the book, este es un general, el libro, the boys, aquí ya tenemos el plural, los muchachos, y tenemos the books, los libros. Pasamos al siguiente ejemplo, el singular femenino, aquí tenemos the girl, la chica, o la niña, o la chava, o la chama, the table, la mesa, the girls, and the tables. Aquí tenemos tanto el singular como el plural del femenino y observemos que es el mismo artículo en inglés. Solamente nos vamos a concentrar en uno, el artículo determinado the, que este puede servir para el singular, para el plural, para el masculino, o para el femenino. Es indistinto. No hay ningún problema. Este artículo puede ir precedido de las preposiciones of o la preposición to. En inglés no hay contracción de preposición y artículo como lo hay en español. Y esto es para aquellas personas que defienden que el español es más puro, es más limpio, que ni siquiera tiene contracciones cuando se le hacen críticas a las contracciones del inglés. Aquí podemos ver una de tantas que tiene el español, que este, el artículo del, es un compuesto de él. Y el otro que es a él, que se convierte en al. Estos son artículos complementarios compuestos, del y al. En inglés, para que yo pueda formular este, lo tengo que hacer de manera separada. Of the. O to the. Usted me dirá, bueno, Toño, pues me acaba de decir que es más fácil, pero resulta que entonces en español es más fácil. Porque aquí, pues si hago un contrato, hago del y hago al. Solamente que aquí hay un punto, en el inglés he escrito. El problema que tenemos es con el hablado. Cuando me hablan en inglés es que no puedo comprender. Pero si esto lo omitimos en el hablado, aclaro, en el inglés hablado. Si nosotros omitimos el uso de este of the, y solamente lo hago con el puro artículo, o incluso, como veremos más adelante, lo puedo omitir, no pasa absolutamente nada. Que es lo que veremos más adelante. Y, si a eso le agregamos que tenemos cuatro más del y más al, entonces serían seis contra tres. Sigue siendo más fácil el inglés que el español. En cuestiones de aprendizaje, entre uno, hispano, aprendí queriendo aprender inglés, o viceversa. Por supuesto. Esto es para darle sentido al cerebro, para que empiece a eliminar eso de que es muy difícil, sino que vaya teniendo esta línea de comprensión, y verá que paso a paso iremos dándole un formato muy preciso, muy particular, que se va a ir enganchando. Continuemos. La preposición y artículo del, of the, o al, to the, es lo que hace y resume days of the week. Los días de la semana. I'm going to the garden. Me voy al jardín. Qué bueno que ha llegado hasta aquí. No está de más recomendarle que es bueno que vaya tomando apuntes. Si lo está haciendo, felicidades. Y si no, es una buena oportunidad para que pueda ir agregando algunos apuntes, algunas anotaciones. También, este es un video, así como todos los del programa, para que los pueda ver las veces que sean. No porque ya lo hayamos visto, lo hayamos comprendido, ya demos por hecho de que ya lo sabemos. Esto se tiene que estar practicando todo el tiempo. Recordemos que esto es un entrenamiento neurocognitivo, que vamos a ir de menos a más, y donde nos vamos a enfocar más en las habilidades cognitivas. Y esta, la de escribir, es una habilidad cognitiva, así como la de la memoria. Que ese va a ser nuestro gran desafío. Pero, tenemos la confianza de que esto lo vamos a hacer en equipo. Esto es lo que nos va a llevar a que este programa sea exitoso, y que le vaya acompañando, no solamente cuando culmine, sino que le vaya acompañando por siempre. Que sea parte del menú de opciones y de consultas, para que vaya reforzando todo esto. Porque, de verdad, conforme vaya avanzando, se va a ir poniendo mucho mejor. Así que, bueno, continuamos ahora con los usos del artículo. Pero, recordemos, lo más importante es los no usos del artículo. Pero, por el momento, vamos a ver los usos del artículo da. Continuamos. Pues bien, entonces vamos a ver ahora los usos del artículo da. Como hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones, este no es tan importante en el inglés hablado. Cuando es importante, es si lo voy a hacer de manera escrita y de manera formal. Si no, tampoco. Tiene que ser un formalismo para que tenga presencia y que su presencia sea adecuada del artículo. De lo contrario, no. Sin embargo, es importante conocer los usos que se tienen, ya que se interviene dentro de la gramática inglesa. Esto, el uso del artículo da, solamente representa el 30%. Por lo que nombraremos el uso número uno. Y este dice que es cuando sabemos de quién o de qué estamos hablando. Es cuando utilizamos el artículo da. Significa que es para indicar algo o alguien en particular. Por ello se llama definido. El artículo definido. ¿Por qué? Porque hablamos de algo o alguien concreto que tanto el emisor como el receptor del mensaje conocen porque ya ha salido anteriormente en la conversación o porque los dos lo conocen previamente, aquel o aquello a lo que están haciendo referencia. Vayamos entonces directamente a los ejemplos. ¿Cuál es el nombre del restaurante? Aquí tenemos, en color diferente, el artículo. Como podrá observar, también tenemos la interpretación en el español. ¿Cuál es el nombre del restaurante? La número dos. ¿Recuerdas el día que fuimos a Nueva York? En español, ¿recuerdas el día que fuimos a Nueva York? La número tres. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Y por último. El médico es muy bueno. El médico es muy bueno. Vayamos con la número dos. Con los nombres de regiones geológicas, cadenas de montañas, mares, océanos, grupos de islas, ríos y países en plural. Aquí debemos que dejar claro que es en plural. Estamos observando el uso del artículo determinado como conocimiento base. Pero recuerde que solo tiene un 30% de importancia en el inglés hablado. Vayamos entonces a los ejemplos. Como usted observará, compartimos con el español. La misma función cuando estamos haciendo referencia a los países, pero recordemos, en plural, así como cadena de montañas, así como también mares o ríos como el río Nilo. La tercera función del artículo, en inglés, es para hacer referencia a direcciones. Right, left, top, bottom. O a los puntos cardinales. North, south, east, west. Veamos algunos ejemplos. La parte superior de la página. Es importante que también vaya tomando apuntes de cómo se van escribiendo las palabras, sobre todo lo que tenga que ver con T, con H y con G. Son tres letras importantes y su orden también es un elemento que hoy los neurolingüistas modernos nos han puesto como un punto para poder observar y estar descifrando a veces esas palabras extrañas o raras que para nosotros los hispanos son cuando nos topamos con estas del idioma inglés. Continuamos con los usos del artículo. El cuarto es con los adjetivos. Este, en grado superlativo y números ordinales. Veamos algunos ejemplos. The tallest building. The strongest man. The first time. The second floor. Como pueda observar, todas tienen las interpretaciones en español. Lo importante es que vaya destacando los usos que sí coinciden con el idioma español. Bueno, pues hemos concluido con esta primer parte que es en referencia al artículo definido. Ya vimos sus usos. Es importante que vaya destacando aquellos con los cuales tiene equivalencia. Que vaya practicando. Para esto, para nosotros poner en contexto, pero ahora a nivel cognitivo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera misión. El primer objetivo que vamos a tener es empezar a bombardear al cerebro. Esto lo vamos a hacer con elementos y estructuras básicas, pero importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ingresaremos a la página con el password con el que usted se haya registrado. Una vez que le dé acceso, va a salir en el menú y en ese menú pulsará la opción Warming Up. Esto es algo parecido al calentamiento. Nos dirigiremos a la primera unidad de Household. En ella conoceremos a la familia Williams. Ellos nos estarán acompañando en esta osadía del aprendizaje del inglés. A esta familia le vamos a generar rostro, imágenes. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, recordemos, es entrenar la mente, nuestras habilidades cognitivas. Su misión será estar siguiendo la unidad con los ojos, lo que está escrito, pero de manera simultánea lo va a estar escuchando con el sonido que va a estar de fondo. Este audio va a estar relatando lo que sus ojos van a estar mirando a través de la pantalla. Lo importante es de que usted pueda ser capaz de estar acompañando con la vista lo que va a estar haciendo vocalmente, de manera interna, junto con lo que va a estar escuchando. Entendemos que la velocidad en un principio va a ser más la del audio que lo que usted pueda estar reconociendo. No se desespere. Lo importante es que lo vaya haciendo una determinada cantidad de veces hasta que logre sincronizar lo vocal con la vista, es decir, lo que está leyendo en coordinación con lo que está escuchando. Además del artículo, estamos viendo otras cuatro estructuras y, en su estructura cognitiva, estos elementos. Dentro de esta unidad hay muchas estructuras gramaticales que no están expuestas como tal. Además de tenerlo en la página, también usted la podrá descargar, es decir, descargarla en su dispositivo, teléfono, computadora, lo mismo junto con el audio. Por el momento, es importante que vaya siguiendo estas instrucciones para que posteriormente, cuando le lleguen los no usos del artículo, entonces empecemos a calentar los motores, pero ya no tanto como para poder saber que estamos listos, sino para empezar a despegar. Así que, por el momento, esa es la instrucción para que vaya escuchando y repitiendo. Puede utilizarlo las veces que quiera, mientras más repeticiones, mucho mejor. Si tiene vehículos, si lo puede poner en su celular, la cantidad de veces, lo importante es que vaya teniendo una frecuencia repetitiva. Además, todas las diapositivas que vio en este video, todas también las puede solicitar, las puede descargar, así como también se le estará enviando todo material de apoyo para que vaya consolidando esta información. Esto, por supuesto, repetimos, lo vamos a ir llevando paso a paso, poco a poco. Lo importante es de que empiece el cerebro a estar en contacto con el bilingüismo, rumiando en español y al mismo tiempo en inglés. Así que, por el momento es todo y nos vemos en la próxima. Chao.